Muy buenas amigas y amigos, pingüinas y pingüinas, jaja, que pensaron, que estaban en otro canal, no, estaban en el mojo 69, así que pues, muy buenas pingüinas y pingunos, otra vez estamos aquí con la puta aventura de Jordi Wilde, así que pues este, vamos a empezar, este, les dije que iba a reiniciar el juego, pero pues, no, bueno, si lo actualicé, y ya sabrán por qué, este, vamos a dejarlo donde lo deje, obviamente ya le avancé esto, pero creo que hay un problema, así que quiero que vean ustedes por mí, digo mismo, es que no deben de matar a Carmen, la verán antes, y ya verán por qué, así que vamos a empezar, donde lo dejamos, matamos a este Ratix, así que pues, vamos a esta, y ya ven que en el último gameplay, mostré lo que era Willy, Willy Reps, y Vegetta 799, 499, así que pues este, vamos a matar a estos Ratix, Leke Paws, y van a ver por qué no deben de matar a Carmen de la Mairena, ¿saben por qué no podían pasar en el mundo maña? porque estaba bugueado, estaba bugueadísimo, así que pues, en el gameplay número 4 ya vamos a empezar así full, para acabarnos este juego, así que pues vamos a... Pero creo que vean algo, es que se van a cagar enteros, como yo me cagué, pero había droga en la cerveza, ok, esto tiene que ser una... esto no tiene ningún puto sentido, aquí hay algo, ay, no hay nada, a ver, espérame, creo que primero me tengo que derrotar a Jorge Maite, Jorge Maite, a ver, deja por esto, 2 euros y clorono, como no, 2 seguritos, aquí vamos a... 5 euros, es que por aquí había algo, carajo, bueno, pues primero vamos a meter a Jorge Maite, ¿quién es este? Es mi clon malvado, pendejo, ja, mua, no es cierto, pendejos, y empieza la batalla de... el clon malvado de Jorge Maite, ha aparecido, así que... Vamos a aplicarle una de payaringas, no, otro de payaringas, no, natalipa va a decir ataque charizar, o de reninga no, ataque charizar, papayorio, fulminador, fulmigador, otra vez fulmigador, Jorge Maite, clash level 3, yayo paco, putas, muchas putas, o... All attack, all attack, bomba estula, ok, primo Samuel, el enemigo está cegado, y ya está, por los skills que tengo con natalipa, o sea, natalipa pegó fuerte, es el pendejo eres tú, ay cabrón, me salté algo, Por qué está pasando todo esto, ja, 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 les diré si acaban con mis amigos, oh, no me acordaba, negative white, ay no es cierto, Maite, así que pues vamos a... Payaringas no, payaringas no, natalipa, vamos a usar un ítem, un skill, natalipa, papayorio, ajá, Jorge Maite, esto, yayo paco, un ataque del primo. No, no lo golpeé. A ver, es que, es que, es que, esta pelea está, no es que dirían justa, sino como que medio subrealista, ya verán por qué. A ver, vamos a aplicarle el de adoringas, no, el papayorio, un skill también, chingue su madre. Jorge Maite también, un skill también, chingue su madre. ¡Ay, espérate! A ver, de adoringas no, papayorio, skill, y de ahí va a aplicar papayorio, Jorge Maite, un skill, y yayo paco, otro skill. El primo, pues, ataca, a ver. ¡Negative White! A ver. Payaringas no, payaringas no, payaringas no, negraringas no, fulminador, y todas estas atacan. A ver, a ver. ¡Coño de la madre! ¿Pero por qué no les da? Esta, es por, es que pendejada de los juegos RPG, en serio, o sea, tienes al enemigo enfrente, ¿cómo no le, cómo no puedes, cómo puedes fallar un ataque de esos? ¡Pendejo, imbécil, tarado, estúpido! Ah, el yayo paco, creo que también lo voy a hacer con un skill, el yayo. A ver, atenta. ¡Ahí está! No, ganamos a Jorge Maite. ¡Ah! ¡Ah! Está detrás de todo esto. Malditos, ahamete, pendejos. ¡Ah, me duele! Like, ah, ah, estúpida. Raptics, ¿qué haces aquí? Mi ma- Mi maincra idea. Ok, aquí no puedes correr, por una extraña razón, en el mundo maya, pero pues este, ah, mira, mira aquí. Creo que son todos euros, sí, dos euros. Bueno, ni pedo. Ahora sí, vamos a, aquí. ¿Pero qué, dónde carajos estoy ahora? Mira, mira, mira. ¿Saben quién es esta? Los fans de JordiWay van a flipar. ¡Eres muy guapo! ¡Maincra! ¿Tienes rodilleras? ¿Yulín? ¡Oh, hola chicos! ¿Tienen rodilleras? Este guapo chico y yo vamos a fornicar. ¡Maincra! Ven con nosotros y te daremos rodilleras. Logro desbloqueado. Esto es... ¡Maincra! ¿Maincra? Ok. ¡Raraptist Finn ha aparecido! ¡Ay! Pero pues vamos a dejar que el Raraptist nos pegue un ratito. Vamos a... Esquilar a Natalipa. También a... A Papayorio. Iba a atacar Jorge Amain. También vamos a poner un skill. ¿Cómo no? Porque nos sobra, nos sobra. Ay, ay, ay. A Paco también. Y a Primo. De todas maneras este no. ¡Raraptist! Skin medio. ¡Raraptist! ¡Raraptist! Hoy la cansan. El Minecraft. ¡Vamos Jordi! ¡Camina! ¡Camina! ¡Perro! A ver... Willy ha aparecido. Así que... ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Quién sabe? A ver, a ver... Bueno, hizo el Minecraft Willyrex. Crafteó un hijo con su... Esposa. Hay que... Crafteó un hijo también. Sería buena idea. El enemigo está cegado. ¡No le di! Es que... Odio por eso. A ver, si lo juego es RPG. 1500 euros. Nada mal. ¡Maincrawl! ¡Maincrawl! Ok, vamos a comprarle todo, todo, todos los skills que podamos. ¡Vamos! Todo full, todo full, todo full. No sobra el dinero, no sobra el dinero. A ver, casco... Casco más tres. Voy a comprar unos cuatro. Escudo también unos cuatro. Ropa también unos cuatro. Bastón. Bastón cinco. Así voy a comparar uno, a ver. Energía del mundo maya. Está haciendo 99. Como nos sobra el dinero. Lentes también. Uno. Y might. Y ya. Entonces vamos a equipar los... No. Equipamiento. ¡Ay, coño! A ver. Era. Es que... Es que... Cuando lo actualizas a veces es el problema que... Pues... Tú pensando que va a ser como el mismo de allá, pero pues no. Eso es lo que actualizó. Si vieron, el menú sí era diferente. Bueno, perdón el... Para equipar las skills. Bueno, tatlat. Lo que es natalipa, papá. Para yo y yo no se puede. Might. Escudo. X. Casco. X. Ropa. X. Accesorios. No tengo. Yayopaco. Bastón. Cinco. Escudo. X. Escudo. X. Escudo. X. Y tampoco accesorios. No tengo. Samuel. Ay. Lente. Cinco. Escudo. X. Escudo. X. Ropa. X. Todo X. Y me falta... Lo que es este... Yulin. Ay, Yulin. Tiene todo bien. Ok. Este... Aquí te vas a empezar a atorar porque pues sí. Ay, falta Augustus. Augustus. Laica y vos. Por fin me encontraste ese hijo de puta. A... Augustus. A Mungus iba a decir. ¿Qué carajo se está pasando? Aja, menos drogó a todos. Ma... Metanfetaminas. Porque no se leen metanfetaminas. Entonces todo esto... Sí, está muy drogado. Sí, es que está muy drogado a Ahmed. Tiene que ser musulmán. Tiene que ser terrorista. Ah, no es cierto. No es cierto. Mentira, mentira. Escudo. X. Ay, no. Espérame. Deja todo. Le compro X a... A Augustus. A ver, vamos. ¡Muy mancra! A ver. X. X y X. ¡Mamá incra! Casco X. Mayas X. Energía mística del mundo maya X. Vámonos. Ah, mira. Aquí todavía no aparece. Entonces necesito que derrotar a alguien. Ya verán a quién voy a derrotar. Miren. Miren, miren quién es esta. La maldita aliciada. Y todo con la boca abierta así. Así como. La canción del Resident Evil 2. Todavía tengo la voz en la cabeza de... Ay, no. Todo se escape. No sé qué de vergas decía porque no lo entendía. Y por qué es un juego de PlayStation 1. A ver, ya yo... Vamos a ponerle la ola al Taka. El primo Samuel. Vamos a que la drogue a Julian. Vamos a contagiarle del Sida. Sida. Vamos a darle Sida. Otra vez Sida, Julian. A Gustus. No tiene skills. Pero pues, ataca. El enemigo está drogado. Putazos del Might. Ah, no. Ya yo paco. No. Jorge me falló otra vez. Y pues ya. Se murió. Julian a Gustus. Nivel 7. Marita lisiada. ¿Por qué besó a mi nanito? A mi hombre. Soñaré. Fuera de contrado. Lisiada. Creo que a esta vieja le iban a dar hasta un premio por la actuación que hizo. O sea, hasta... Eso que sí... Sí sabe actuar la cabrona, ¿eh? Sí le di a Yayo... Es que... O sea, me regresé. A ver, sí. Primo. A ver, a Julian nada más a decir que también... No, no le... A Gustus. Bueno, no sé qué hice. La verdad es que no sé qué hice. A ver. A ver. Payaringas. No. Ataque Charizard. Ya el que la mate. Chinguese madre. Ya todos. Así ataque. Ataque full, full, full. No. 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 Ya, listo. Matamos a la lisiada, carajo. La maldita lisiada. De aquí es donde van a empezar. Que este se va a volver un poco chido. Pero pues creo que necesito salirme a ver. Pero primero vamos a comprarle más skills al Raptratix. Skin medio. A ver. Ya la cagué yo también. A ver. Skill grande. Grande. Como me vean, es cierto. Acabo estamos muy sobrados. Hasta acá estamos muy sobrados. Y ahora el skill grande. Ok. Es que. Creo que. Cuando. Actualizas el juego. La versión esa. Todos van a tener ese video que vieron al final. A ver. Déjame ver si ya apareció este carajo. ¿Verdad? A ver. No. Todavía no aparece. A ver. Es que van a haber dos batallas. Muy. Muy cabronas. Pero muy cabronas. Y a lo mejor se van a reír. Como yo en su momento. ¿Verdad? Pero pues. Vamos a ver. ¿Qué pedo? A ver. Mira. Ahí es donde apareció Carmen de Mairena. Pero pues. ¡Oh! ¡Verga! Willy Reps. No. Raraptids. Sí. Yo ahora igual voy a atacar Raraptids. Ataque Charizard para Willy Reps. Desfumigador para Vegetta. 4333. 944. 4. A ver. A Willy Reps. Tan 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 tan. La mamada mortal. A ver. Se la damos a Willy Reps. Después que ya catré un hijo. Así que vamos a. Que crafte ahora un hijo Vegetta. Así que pues. Ahora más Vegetta. Que crafte un hijo ahora. Y el Vegetta sí. ¡Listo! Ahora sí. A ver. A ver. A ver si aparece. A ver si aparece. No. ¡Coño! Pero pues. ¿Qué tengo que hacer? A ver. A ver. Primero creo que tengo que derrotarme a este güey. A ver. ¡Coño! A ver. Estuviera gracioso que hubiera aparecido otra vez Willy Reps. A ver. A ver. De una vez. Vamos a esquilar a estos. Porque pues. A ver. Luego es molesto que perder un turno así. De la nada y sin tener esquil. ¿Verdad? Pero pues. Vamos a. Ábrete. A ver. ¿Ya vas a aparecer o no? ¡No! Pues ¿qué tengo que hacer? A ver. Es que me acuerdo que era entrar y saliendo y aparecían. Dos enemigos. Muy peculiares. Porque les gusta culiar. Ni es cierto. Ni es cierto. A ver. Ya tengo el esquil. Y aparece dos raptes. Max. 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 A ver. ¿Ya vas a aparecer o no? Y no apareció. Lo voy a poner pausando mientras. A ver. Poquito. Poquito. A ver. Lo subí al 20. A todos. Lo subí al 20. A todos. Miren. Si no me creen. Aquí están. A todas las 20. Ahorita. Vamos a ver si aparece el personaje que quiero que aparezca. Pero pues. O coño. Bueno. Les voy explicando por qué no hay que matar a Carmen de Mairena. Antes. Resulta que ella es la que. Por así decir. Rera. Es la que controla la dimensión maya. Y bla bla bla. Y pues. Se vuelve aquí medio grisiaso. Y así pues. Es la que te da la puerta de la llave. Bueno. De que está abierta. Porque realmente no te da ninguna llave. Pero pues. Vamos a ver si ella aparece. Y era así. Era subiendo al nivel 20 entonces a todos. Entonces. Vamos a. Ver quién es. Por fin. Fijar la vista en la linda magnética electromagnética del Nintendo. Por la velocidad de ella. Shut the fuck up. Heswe y Ruiwon ha aparecido. A ver. Skills. Payaringas no. Payaringas no. Takei Charizard. Este Papayorjo. Fulminador. Ataque. Ataque el máximo. Yayopaco. Bastón. El primo. Bombastau. Sue. Julian. Rodillera. Yulia. Lanzas y rodilleras. Ataca al enemigo. Vamos a lanzar las rodilleras a este güey. Augustus. Augustus. Like a boss. Y lo matamos. GG fucking AC. Los Nintendos. Fuck off. A ver. A ver. Creo que fue Natalipa. Digo este. Julian la que mató a este güey. No me fijé bien. Julian. Rodilleras. Julian. Rodilleras. Augustus. Like a boss. Fuegos. Fuegos güey. Por fijar la vista en la línea magnética. Indica de los. Indica de los. Seguirán. Ah no. Sí. Epilepsia. Incurable en la vida de tu hijo. Esos videos te digo. Creo que son los que me faltaban de ver. Por ejemplo el de. El de Vince. El de Vince Offer. Por no utilizar el juego a la versión. O sea. Yo apenas me voy dando cuenta de que pues. Carmen de Mayena. No se tenía que matar. Y así. Pero pues. Eso lo dejaremos para el gameplay número 4. De la puta aventura de Jordi Wilde. Aumenté. Empezando desde este punto. En un gameplay nuevo. Y este. Ver que es lo que pasa. Y derrotar a Hamet. Raptics. Más Raptics. Vamos a ver si aparece el. El niño que quiero que aparezca ahorita. Like a boss. Mira, mira, mira. Sí está. Sí está. Mira. El hipote ha aparecido. ¡Nicas! ¡Yeah! ¡I de fucking! ¡Le big sniggers! Ah, ni es cierto. Estuviera gracioso que aparezca un crazy nigga ahorita. De los del Chichinator. O los de uno del Douglas. Vamos a hacerle una mamada mortal. A gusto es un like a boss. ¡A la virga! ¡A la virga! Lo bueno es que tengo piedras firos. ¿Vale? 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 A todos van a papar yo y yo. A ver. Ataque del primo Samuel. Julian Rodilleras. Aumenta la vida de los enemigos está en 50% del punto fin del jordido mundo. 2012. ¡No! 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 ¡No mató a Julian! Bueno, afortunadamente, ¿verdad? ¿Cómo que no le puedo hacer daño a él? ¿Qué tontería de verdad? ¿En serio? Ya todos atacan. Bueno, es cierto. ¿Qué tontería de Jorda? Yo... Yo... Sidan... ¡Uli! Ya sí, a ver. Ay, es que no le puedo hacer daño. A ver Metralladora Otra vez la metralladora Skiz ataque Charizard Jorge Maite esto Yayo esto Primo Samuel Bomba Rodilleras Rodilleras Augustus like a boss Ahí está A ver quién es el que mata a este wey Ahí está Yeah Ay coño Yeah Kill niggas is the best eh Es lo que dijo eh No me lo estoy inventando Y bueno vamos a guardarle Y lo vamos a dejar hasta aquí Espero les haya gustado el video Perdón por no hablar otra vez Otra vez Este Así porque estaba concentrado Pero y pues Nada Nos vemos hasta la próxima Adiós